Tropezar con una caña de azúcar le costó la vida a un hombre en la colonia Burócratas del Estado en el municipio de Monterrey. Los hechos se dieron al exterior de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, ubicada en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Nuevo Amsterdam. Testigos detallaron que el hombre, quien no ha sido identificado, se encontraba esperando el camión cuando de pronto se tropezó con una caña de azúcar que traía en las manos. Al no poder mantener el equilibrio, se impactó contra el barandal de la Comisión Federal de Electricidad y se golpeó en la cabeza, lo que derivó en una fractura de cráneo que le arrebató la vida de manera instantánea. El cuerpo de la víctima de aproximadamente 50 años, quien vestía un pants en color oscuro con franja roja en los lados, tenis fosforescentes y camisa naranja, quedó tendido al lado de un árbol que se encontraba en el parabús donde esperaba la unidad, que lo llevaría a su domicilio en la zona norte de Monterrey. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar para acordonarlo y también arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso. Minutos después, vecinos del hombre llegaron al sitio, quienes aseguraron se desempañaba como lavacoche cerca de la zona donde murió este miércoles. Con imágenes de Juan Saenz, Telediario Miranda Arias.